con la almohadita y pues vas mirando los ejercicios que voy haciendo, ¿vale? Listo, entonces vamos a empezar, le coloco la música e iniciamos En 3, 2, 1 Ahora, empezamos Y seguido Eso es, seguido, vamos, seguido 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 Eso, paramos, muy bien Continuamos respiración, manos arriba, 1 2 Vamos arriba, 1 Llegamos aire por la nariz Número 2, soltamos aire por la boca De nuevo, 1 2 Listo Siguiente ejercicio Nos acomodamos en el centro de nuestro espacio Separamos las piernas Y vamos a subir y a bajar Y vamos cambiando de mano La almohadita Vamos cambiando De mano La almohadita Listo Suavecito Hasta que no se nos vaya a caer, ¿vale? Subimos y bajamos En 3 2 1 Ahora El 3 1 2 2 Paramos, perfecto, controlamos respiración, vamos arriba, uno, dos, yo estoy viendo a todos, ya todos pudieron verme, ya todos están conectados, pero ya me pueden ver, o todavía no, todavía se les ve negro, dígame, dígame, esa sería una mala conexión a internet, si quieren salir y volver a entrar, para ver si les mejora la, la conexión, listo, vale, listo, listo, mientras va llegando, vamos cambiando de ejercicio, vale, todos con la mano, todos con la mano, perfecto, ahora, el ejercicio que hicimos inicialmente fue este, salto de tijeras, cierto, esperamos a cambiar y vamos a hacer un salto con los pies, cruzados, cruzamos los pies, abrimos, cruzamos de nuevo, listo, y así vamos en la actividad, abrimos, cruzamos, abrimos, cruzamos, abrimos, cruzamos los pies, listo, tienen que quedar cruzados, el pie izquierdo o el derecho adelante, y el otro, hacia atrás, listo, en 3, 2, 1, ahora, un salto de perteneos, que era un salto de cápsi, su comidad, 4, 0. birthintos, 3, 2 y a 1, 2, 1, Perfecto, bien calentamiento, vamos bien, paramos, no tenemos respiración, vamos arriba, uno, dos, pueden tomar un servito de agua, uno chiquito, vale, listo, recuerden no sentarse, aquí nos quedamos de pie, listo, nos vamos a sentar, un servito de agua, vamos bien, que buen calentamiento, listo, ubicamos todo de nuevo frente a la pantalla, frente al celular, de computador, vamos con el siguiente ejercicio, listo, con nuestra almohadita, les voy a colocar un reto, vamos a ver quién puede lograr este reto, listo, vamos a ver quién escapa, yo quiero ver quién escapa a lograr este reto, sencillo, podemos colocar la almohadita hacia atrás, la soltamos, y la atrapamos abajo, antes de que caiga, la soltamos, y la atrapamos, soltamos la almohada, y la atrapamos, soltamos, y atrapamos, mientras hacemos ese ejercicio, vamos haciendo flexiones, bajamos, soltamos, sujetamos, y subimos, bajamos, y subimos, aquí era para que me vean, bajamos, soltamos la almohada, la sujetamos, cierto, y vamos haciendo lo más rápido que podemos, arriba y a soltamos, listo, de esa manera, mejoramos la motricidad fina, eso nos ayuda también a escribir, cierto, listo, todos mirándome a mí, todos mirando aquí la pantalla, no se me distraigan, todos mirándome a mí, listo, vamos a empezar, cuando lo que es la música, iniciamos, ya sabes, bajamos, soltamos la almohada, la sujetamos, listo, sin dejarla caer, es un ratico, listo, un reto, vamos a decirlo, que nos logra, en tres, dos, dos, uno, ahora, listo, listo, alto, paramos, listo, ¿quién lo logro? Espero que todo sea cierto, listo, seguimos, después de este ejercicio, vamos a hacer el siguiente, vamos a ir, con la almohada, de nuevo, alrededor del cuerpo, mientras subimos y bajamos, vamos cambiando la almohada, en círculos, alrededor del cuerpo, pero ojo, flexionamos, la rodilla, flexionamos, para subir y bajar, vamos subiendo, bajando, y entonces vamos cambiando, la almohada de manos, en círculos, listo, tenemos que subir y bajar, en tres, dos, uno, ahora, vamos, subimos y bajamos, todavía nada, subimos y bajamos, vamos, subimos y bajamos, perfecto, paramos, muy bien, ¿sabes? tenemos que agacharnos bien, preocupados con los que no pueden verme todavía, bueno, vamos a seguir, listo, ahora, todavía nada, es que a veces la conexión hasta ahora es muy mala, a veces la conexión a las de 10 a 12, en algunas casas falla, por lo que hay tanta gente conectada, si a veces falla por eso, pues esperemos a ver si les doblan, igual yo estoy grabando la clase, y se la paso a la profesora Andrea, para que se las envíe si algo, ¿listo? ¿vale? pues intentemos ahí, esperemos a ver, si, ya se la conectan a internet, pero tranquila, que yo le grabo la clase, y se la paso a la profesora Andrea, que se la envíe a ustedes, ¿vale? igual esperemos ahí la clase, a ver si, si se conecta, igual ahorita a las 11 y 10 que se acabe, tienen que volver a conectar hasta las 11 y 20, a ver si en la segunda hora, pues les dejan entrar mejor, ¿listo? seguimos, entonces, vamos a hacer que la almohada gire y se eleve, vamos a colocar la manito en todo el centro de la almohada, las dos manitos en todo el centro de la almohada, vamos a hacer que definir, eh, exacto, eh, dana gabriela, coloca las manos en la mitad, mira, de la parte ancha, miren, no, mira, la mitad, desde la mitad, mira, la mitad de la almohada, dana mira, coloca la manito en la mitad de la almohadita, en la mitad, se está sujetando de acá, pero acá de la mitad, ¿listo? acá, una manito en la mitad de acá, la otra acá, ¿listo? mira eso, perfecto, muchísimas gracias, eso es, ahora, vamos a girar la almohadita mientras subimos y bajamos el cuerpo, bajamos, cuando levantamos, gira, la sujetamos y volvemos a bajar, hacemos girar, subimos y bajamos, eso es, apretamos siempre la mitad, subimos y bajamos, pero tenemos que bajar, ¿listo? porque da mucho sin bajar, tenemos que bajar también, ¿listo? 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 en 3, 2, 1, abre. vamos eso subimos y bajamos eso eso Gracias por ver el video. 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 Vamos a bajar y hacer que toque el suelo a la almohada. Subimos, la cambiamos a la mano izquierda, bajamos, que vuelva a tocar el suelo y así vamos cambiando de manito. Y vamos subiendo y bajando. La almohada le toca el suelo, ¿listo? La almohada le toca el suelo y la cambio a la mano izquierda. Toca el suelo y la cambio a la mano, ¿listo? La almohada tiene que tocar el suelo y cambio a la mano. Mano derecha, bajo y toca el suelo, ¿listo? Mano izquierda, bajo y toca el suelo, ¿listo? Vamos a ver si entendieron. En 3, 2, 1, 4. ¿Se escucha entrecortado? sí, esa es la conexión porque es que yo los veo a todos perfectamente los veo a todos igual como les decía si en algún punto no pueden verlo el video lo subo a YouTube se lo paso a la profesora Andrea, ¿listo? para que ya se los envíe por los problemas de conexión, ¿listo? sí, ya, ya me moví listo, voy a continuar, ¿vale? seguimos vamos a descansar un poquito, ¿cierto? digamos que es algo sencillo vamos a subir y a bajar para descansar un poco, ¿listo? sin música, vamos desde ya subimos y bajamos para descansar un poquito la almohada abajo y la almohada arriba con los pies separados y descansamos un poquito ¿listo? vamos a descansar un poquito sin flexionar las rodillitas facilito, mira es para descansar el movimiento es para descansar ¿listo? vamos a cambiar el ejercicio sujetamos la almohada en la mitad pero en los extremos ¿listo? en la mitad pero en los extremos ¿vale? vamos a llevar hacia adelante el pie derecho y la almohada también va a ir hacia el frente retrocedemos cambiamos a pie izquierdo y vamos cambiando derecho e izquierdo vamos cambiando de pie derecho a pie izquierdo almohada frente almohada atrás de pie derecho a pie izquierdo ¿listo? entonces siguen a mí si me miran a mí pueden ver el movimiento por ejemplo es la Ana Gabriela la Ana Gabriela conforme al movimiento cambiamos vamos cambiando el pie pie derecho pie izquierdo pie derecho almohada al frente y vuelve al pecho vamos cambiando ¿listo? derecha izquierda derecha izquierda ¿listo? muy bien ¿lo piensan que ahí todos la tienen? sí vamos bien la mayoría de lo que está bien falta dice Sofía Ramírez la almohada no va hacia arriba no va hacia al frente la almohada va hacia el frente el pie va al frente ¿listo? vamos a ver cómo nos va en tres dos ahora iniciamos uno dos tres cuatro vamos dos tres vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Perfecto, paramos, controlamos respiración, vamos arriba. 1, 2, ya nos falta un minutico para que se acabe la sesión, tienen que volver a entrar porque nos faltan 10 minuticos para hacer los últimos dos ejercicios del estiramiento, ¿vale? Listo, tienen que volver a conectarse, nos faltan 10 minuticos, ¿vale? Perfecto, podemos tener un solito de agujita mientras tanto. Y otra vez, nos queda un minutico, tienen que volver a conectarse otra vez, ¿listo? Para los últimos 10 minuticos para hacer los últimos dos ejercicios y el estiramiento, ¿vale? Vale, nos falta otra vez el estiramiento y dos ejercicios más. Mientras tanto, vamos a la respiración, vamos arriba. 1, 2, estamos respiración, ¿listo? Todos acá al frente, todos acá al frente, controlamos la respiración, manos arriba. 1, 2, 1, 2. Tranquilo, ya voy a terminar, ¿vale? Y es tranquilo si les duelen las piernitas o algo así, es normal, pues lo que ya estamos acostumbrados es la actividad física en la casita. Entonces es totalmente normal. Tranquilo, ¿verdad? No hay ningún problema. Es decir, controlar respiración para poder verme la calma. Eso es normalito, eso es cansancio. ¿Listo? Tranquila. que van a vestir como los bebés vamos arriba uno dos uno dos eso es un saludo perfecto volvemos otra vez a entrar esperamos a que lleguen compañeritos más para poder finalizar la sesión ¿listo? perfecto si te estoy viendo eso es muy bien ya os volví a ver a todos listo muy bien eso yo creo que hoy van a dormir más que nunca ¿cierto? listo mientras lleguen los demás vamos a continuar con los ejercicios nos faltan todavía dos ejercicios que son supremamente fáciles vamos a colocar la almohadita en la cabeza la idea va a ser hacer equilibrio ¿cierto? con las manos a los lados vamos a bajar y a subir así que la almohadita se nos vaya a caer ¿vale? aunque la almohadita se nos vaya a caer ¿listo? arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo ¿listo? vamos a empezar en tres dos que se les cae tranquilo la acomodan de nuevo la cabeza y continúan no hay ningún problema espadita recta para que no se les vaya a caer tres dos uno ahora si no puedes no hay nada más eso es listo paramos vamos con el último ejercicio ¿listo? después de este ejercicio hacemos estiramiento y terminamos la almohadita ¿cierto? la vamos a acomodar en la mitad de nuestras piernas y vamos a apretar fuerte fuerte para que no se caiga apretamos fuerte fuerte ¿listo? y en punta de pie vamos a hacer saltos a los lados ¿listo? el día de despegarnos del suelo para poder saltar bien en punta de pie iniciamos cuando empiece la música cuando la pause paramos ¿listo? es el último ejercicio máximo esfuerzo yo veré tres dos ahora saltos saltos eso es salte eso es salte salte a los lados a los lados eso es sin que se caiga la almohada vamos aprende fuerte eso es salte seguido seguido eso es aprende fuerte eso es vamos vamos seguido siempre la vamos eso es bien paramos muy bien excelente excelente dejamos la almohada a un ladito controlamos respiración manos arriba uno dos uno dos muy bien ahora vamos a hacer el estiramiento para que no les duelen los pies más tarde ¿listo? vamos a sujetar el pie derecho con la mano derecha y mantenemos equilibrio si no pueden tranquilos se sujetan de la cama de un mueble de la pared ¿listo? pero hacemos el estiramiento cambiamos de pie vamos con pie izquierdo mantenemos de esta forma mantenemos el equilibrio si no pueden mantener el equilibrio tranquilos apóyense de la pared no hay ningún problema eso es muy bien ahora levantamos un poquito la pierna la sujetamos por debajo y la movemos un poquito para que descanse se relaje la sujetamos por la parte de atrás del muslo mira para que se relaje y descanse cambiamos de pie igual movemos de a poquitos para que descanse ¿listo? muy bien soltamos ahora vamos a apoyar todo el peso del cuerpo sobre la pierna derecha y nos mantenemos así nos mantenemos hace un ratito y contamos hasta cinco one two three four five cambiamos cambio pie izquierda contamos hasta cinco one two three four five perfecto ahora hacia el frente pierna derecha del frente y mantenemos ahí las manos apoyadas en el muslo no en la rodilla sino en el muslo contamos hasta cinco one two three four five cambiamos hasta cinco acompáñenme contando one two three four five volvemos muy bien relajamos el cuerpo movemos los bracitos las manitos los pies relajamos el cuerpo para que vuelvas a estar natural a estar normal eso es listo ahora el brazo derecho lo vamos a cruzar hacia el lado izquierdo y con el otro brazo lo vamos a sujetar listo hacemos presión y giramos un poquito vamos a sujetarlos del antebrazo o del brazo del codo no listo del codo no del brazo o el del brazo o el antebrazo pero del codo no listo cambiamos se cruza la izquierda sujetamos con la derecha listo de nuevo brazo izquierdo se cruza y por fuera sujeta el otro brazo listo vamos a practicar más este ejercicio hasta que lo cojan todos listo vamos con el siguiente vamos a intentar tocar la punta del pie derecho con la monito obviamente sin flexionar la rodilla sin flexionar necesitamos tocar la punta del pie listo punta del pie sin flexionar cambiamos cambio de pie izquierdo volvemos perfecto chicos chicas para la próxima clase vamos a usar un vasito que sea de plástico que dice que al suelo no se vaya a romper un vasito plástico o un vasito desechable para la próxima clase uno que tengan en la casa no tienen que salir a comprar en la casa no tienen por qué salir un vasito que tenemos en la casa que dice cae no pase nada listo vamos a continuar haciendo ejercicio con objetos que encontramos en la casita listo espero que les haya gustado la clase yo les paso tica por la grabación del video tan pronto se subo a youtube gracias a los papás que me colaboraron acompañando a sus hijos con los ejercicios muchísimas gracias y nos veremos entonces el próximo lunes ¿listo? bye vale perfecto me encanta que te encantara bye gracias